Y esta mañana se realizó la autopsia al cuerpo de la cantante británica Amy Winehouse, resultados que no fueron concluyentes. Las autoridades decidieron aplazar la investigación hasta el 26 de octubre para dilucidar las causas de su muerte. Drogas, alcohol y un historial de exceso se elevan como las hipótesis respecto a las causas del receso de Amy Winehouse, cantautora de origen británico que fue encontrada muerta en su residencia en Londres el sábado pasado. Sin embargo, tras la autopsia realizada al cuerpo de la joven de 27 años, los motivos de su fallecimiento aún no están claros. La policía explicó que el cuerpo de la inglesa será sometido a exámenes de toxicología, cuyos resultados se conocerían en dos a cuatro semanas y ante los rumores de una sobredosis de droga se pide mesura, ya que no se encontraron estupefacientes en el domicilio. Además, pese a que se había decretado el inicio de una investigación por el caso, esta mañana los uniformados dijeron que el proceso se posterga hasta el 26 de octubre sin explicar los motivos de esta determinación. Por otra parte, el médico del artista declaró haberla examinado el día viernes, dejándola ir a su casa porque se encontraba en buen estado, consultas que no eran extrañas, ya que los excesos la habían dejado débil. A dos días de su muerte, los agentes mantienen acordonados los alrededores de la vivienda de la cantante Soul en el barrio londinense Camden Town, donde cientos de admiradores se han acercado para depositar flores y rendirle homenajes. Los padres de Amy, Mitz, Winehouse y Janice llegaron hasta el lugar y agradecieron a los presentes por sus condolencias.